Se inicia, arrancó el partido. El motorcito Díaz, gira en su propio sector, la pelota para Censar Medina. Ahí está Censar Medina, levanta la mirada, la pelota al pórtico, a media altura. Te ofrecemos paneles solares a precios de fábrica, nos ubicaste en Girón, Guamachuco, 228. Aquí se iba el cuadro pasqueño, Lima, Perú. Ahí está Medina, su nuevo al silbato, pelota por arriba, cruzado. Ahí se metió dos, tres hombres al piso del guardameta, Chupincagua. Ahí está el payasito, de media distancia, de media distancia en forma recta. Allá va Medina, con pierna derecha, pelota por arriba. Maloteo el guardameta, finalmente golpe de cabeza. Allá va, justamente con la redonda, Alexander Viena. El esférico para quien para el motorcito Díaz, Censar Medina. Envía la pelota al área donde las papas queman. El cabezazo de Kilea Meléndez. Bernal, Bernal busca quien, la participación de León. Ahí está finalmente Anderson Vara. Vara por el lado izquierdo, saca un centro, no hay nadie por el lado derecho. Cuidado, por ahí estaban Bernal finalmente. El árbitro deja pasar, sale por ahí. Nada menos que el jugador, Anglas. Saca un centro, pelota que pegue el arguero. Se salva el cuadro del Castre Fútbol Club. Viena, ahí está Viena. Cambia la pelota para Paranli Vicente. Ahí está el diana Juanquilo Vicente. Saca un centro, pelota por arriba. Ahí está Sile Martínez. Cambia el esférico para Riquel Mecarabochín. Toca mal. Aprovecha Martín León. La juega para la participación de Dominguez. Ahí está Dominguez con la redonda. Descuento uno, Víctor Piña. Ahí está Medina con pierna derecha, pelota al segundo palo. Ingresa dos, tres hombres. El cabezazo finalmente. Señor Stalin Torres. Ahí está César Medina. Envía la pelota para Riquel Mecarabochín. Saca un centro. La pelota a la zona central. Irving Díaz en su raso. Juan Ceballos ha ingresado por Carlos Anglas. De la misma forma, Wilfredo Baca por Irving Díaz. Panuco ha comenzado los segundos 45 minutos. Donde ya Independiente de Huachoc le está ganando por tres tantos a uno. Al Municipal de Tornavista. El cuadro le cose en esa pelota. Pelota vara. Cruza la línea blanca. Ahí está vara. El efecto para Víctor Peña. Ahí está Peñita. La redonda para la participación de Ronaldo de Míguez. Dispara Peña. Llegó a la costa derecha con pierna derecha. Envía la pelota a la área grande. Ahí está Juan Ceballos. El cabezazo. Víctor Peña, Peñita. La redonda para Kilian. Borde del círculo central. Lo va trabando por ahí para... Inmediatamente la juega Kilian. ¿Para quién? Para Moreno. Tiró. Carrillo. De Carros. Atendemos a instituciones públicas y privadas. Ahí estaba el cabezazo. Este para Perlí Vicente. Arrastró para Juan Carrillo. Ahí está Juan Carrillo. Él es fijo nuevamente para Junior Baca. Toca para quien por el centro. A un contrario. Ahí está Medina. Melo Arco. Tiró. Campeón de Pasco. Ahí está Junior Baca nuevamente. La pelota a la área donde la papa quema. El cabezazo. Goal, 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 goal. Camisete número 29. Kilian Meléndez, 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 Meléndez. Gol pasqueño. показывantes solo con DNI, recibos de servicio. Nos pueden ubicar en nuestras siguientes direcciones. Manecón Guariaca. Árbitro Oliveño indica que no hay tiempo para más amigos de todo el Perú Uno para Ecosem, gol sobre los 42 minutos De Kilian Meléndez, cero para la escuadra del Castle Football Club